y vamos ahí a a poner y acostarnos un poquito con la espalda en el piso siempre importante este momento de cuando uno comienza a practicar en ir preparando este espacio de práctica sea cuando me siento cuando voy a hacer asanas cuando simplemente me voy a acostar como ir armando ese espacio sagrado de ir dándole esa importancia esa atención a este encuentro con nosotros mismos ya tener ahí esos elementos que podamos necesitar prepararnos para un momento de desconectar más de la afuera y comenzar a conectar más con el adentro entonces vamos a quedarnos un poquito ahí acostadas pero buscando la postura como en ese equilibrio de sostenerla pero relajarla poder soltar vamos a dejar las piernas flexionadas los pies están más o menos en un ancho de caderas puede estar un poquitito más abierto si necesitan tratar entonces que estas piernas no se caigan no se junten las rodillas vamos dejando que toda la espalda ahí se vaya apoyando en el piso descansando dejando que la cabeza descanse en el piso y vamos cerrando los ojos que este cerrar los ojos ya nos comience a a esta sensación de parar de detenernos por un instante no significa que vamos a querer parar los pensamientos sino que simplemente elijo no intervenir me detengo más internamente profundamente elijo estar acá presente comienzo a esto principal fundamental en el yoga que es traer la atención a este momento enfocar nuestra atención en este momento la podemos ir dejando que repose en la respiración pero con esa suavidad de que sabemos que la atención se va a ir y va a volver todo el tiempo entonces simplemente la dejamos reposar suavemente en cada inhalación en cada exhalación y vamos estando ahí en esas respiraciones que suceden sin esfuerzo vamos a ir comenzando a sentir la respiración en la zona del abdomen ser consciente de esto que sucede sin nuestra intervención vamos a milagrosamente observar este cuerpo ahí que respira y para eso tenemos que detenernos salir un poco de todo ese contenido mental va a ser nuestra única intención en este momento nuestro único esfuerzo consciente de volver a poder observar ahí esa maravilla de cada inhalación y de cada exhalación y vamos a sentir como el abdomen se expande al inhalar se contrae al exhalar sentimos ese movimiento y si no sentimos tanto movimiento la intención de que la respiración baje y no hay ningún tipo de juicio o de opinión vuelvo a la respiración conectar con lo que es no con lo que debería ser estar ahí vero te silenciás vero listo bien entonces poder estar ahí en cada inhalación y en cada exhalación y vamos sintiendo la pelvis que la podemos registrar desde ese apoyo del sacro ese hueso plano ahí como por encima de los glúteos que descansa en el piso vamos a tratar de soltar ahí dejar que se arme la curvatura natural de la zona lumbar esta curvatura que está un poquito entonces separada del piso vamos a ir registrando el apoyo del sacro más como en la zona media baja del sacro para que esté esta curvatura y soltar no intentamos hacer más que soltar y observar ahí cómo está el cuerpo dejando dejando que esté entrar en cada inhalación y en cada exhalación no sea para tapar nada sino justamente sea para abrir abrirnos a las sensaciones que están sucediendo en este momento el yo requiere de mucha valentía para poder estar ahí quietas en lo que sucede emociones que surjan sensaciones pensamientos entonces cada respiración es una oportunidad para abrirnos a todo eso y para soltar un poquito más eso que nos quita de este momento sentimos la calma la quietud que nos trae cada respiración y así como estamos que esa suavidad de la respiración nos abrace nos contenga vaya despejando un poco la mente vaya soltando tensiones y sobre todo eso que quizás generan esas tensiones que es más esa resistencia a lo que es no es tanto lo que es es esa pelea interna ahí es donde que cada respiración afloje esa resistencia que todo el tiempo vamos a ir observando en nosotros bien vamos a seguir con las respiraciones como un juego un ejercicio de escuchar la respiración que la mente no se anticipe y que la que la mente pueda acompañar a la respiración y el movimiento pueda acompañar a la respiración vamos a llevar los brazos hacia el techo vamos a colocar las palmas enfrentadas como sosteniendo una pelota brazos ancho de hombros vamos a inhalar a retener después de inhalar suave y cuando tengan que exhalar van a ir llevando los brazos hacia atrás con las palmas enfrentadas pueden llegar los brazos al piso si molesta hombros quizás quedan más arriba y está todo bien y hasta donde exhalen quizás se detiene el movimiento pero sigo exhalando voy a retener un chiquitín con pulmones vacíos ser consciente de ese momento y cuando tengo que inhalar vuelvo arriba con los brazos vuelvo a inhalar a retener perdón roto roto un poquito los hombros y ven los brazos al costado del cuerpo con las palmas apuntando hacia arriba bien van a volver al costado del cuerpo con las palmas apuntando hacia arriba entonces ahí Grisel no hacia atrás sino al costado del cuerpo entonces vamos más dinámico inhalo brazos arriba ahí Grisel piernas flexionadas si se puede retengo exhalo brazos atrás ustedes el ejercicio de ir con su respiración yo guío nada más para por si nos perdemos retengo un chiquitín inhalo vuelvo arriba escuchen y suelten en la respiración retengo un chiquitín y exhalo rotan hombros y vienen los brazos por delante o sea al costado del cuerpo de las costillas de las caderas palmas apuntando hacia el techo sientan ese movimiento de los hombros para acomodar los brazos y vamos vayan más solas con su respiración más en silencio si puede son cuatro tiempos de la respiración inhalar retener con suavidad es como una pausa un vacío exhalar retener una pausa un vacío sobre todo como alargando la exhalación y observando sin juzgar importantísimo ese sin juzgar como para seguir soltándonos en la respiración si la respiración se corta si aparecen pensamientos la idea es volver al foco de la respiración hacemos un último confiar ahí que esas respiraciones nos vayan soltando y transformando después cuando llegan con los brazos al costado del cuerpo pueden detener un poquito el movimiento soltar el movimiento descansar los brazos y quedarse un poco en la respiración si observen la respiración si la sienten distinta después de este movimiento no para opinar sino para sentir esa experiencia ahora de la respiración que va a ir cambiando todo el tiempo cambia con las emociones cambia con los pensamientos suelto ahí sintiendo la respiración bien y despacito abrimos un poquito los ojos van a girar a la derecha pueden hacer algún movimiento si necesitan algún estiramiento nos vamos a sentar a incorporar girando a la derecha pero se toman su tiempo para hacer lo que necesiten después van a mirar ahí hacia adelante y se van a sentar ahí un poquito en una postura cómoda voy a mostrar algo sin apuro vayan llegando a su ritmo bien se van sentando me van ahí voy a mostrar algo para seguir con esta idea de la respiración de ser consciente en cada respiración y cada movimiento voy a mostrar algo para que después también lo vayan haciendo más solas si entonces voy a mostrar ahí las posturas que vamos a hacer ahora me miran voy a estar en gato van a apoyar dedito de los pies la cola va a ir a los talones pero con los deditos apoyados los brazos van a ir estirados miren la espalda cómo está la columna larga o sea yo no hundo el pecho al piso si sino sostengo el pecho un poco arriba y lo que alargo son los brazos y lo que descansa es la frente alta donde está el pelo ahí me estiro me estiro este va a ser acá que nos vamos a quedar respirando inhalo vamos a pasar al gato arriba quedan las manos donde están exhalo vamos a trasladar peso a las manos si ahí flexiono codos y trato de bajar un poco como en un plano en una flexión ahí y bajo abajo exhalando un poquito meto la cola activo el abdomen suelo pélvico levanto inhalando un poquito el pecho y la cabeza no hay fuerza de brazos exhalo empujo brazos se van estirando un poco los brazos se va levantando un poco la pelvis inhalo llevo la cola hacia atrás apoyo dedito de los pies exhalo cola los talones lo hago una vez más inhalo exhalo inhalo exhalo quizá la respiración es muy cortita pero muy consciente inhalo y acá ya puedo exhalar y quedar no pasa nada si la respiración se modifica no pasa nada ser consciente como para estar ahí atento que es lo principal ¿no? después si la respiración cambia no pasa nada bien vamos a gato seis apoyos ahí en peines por ahora rodillas manos y vamos ahora si molestan las rodillas pueden poner esa mantita que puedan tener vamos a apoyar los deditos de los pies en el piso los pies se pueden juntar un poquito las rodillas quedan un poco más abiertas cola los talones y estiren bien los brazos la cola no llega del todo los talones pero la intención le estiro bien brazos y suelto ahí la frente al piso nos quedamos respirando un poquito acá ahí como para buenísimo bien entonces busquen alargar ahora bien la espalda rotar un poquito los hombros esa espalda se ensanche que no se hunda el pecho podemos sostener axilas y esternón un poquito hacia arriba y lo que se alargan son los brazos y siento que los brazos están pasivos estiro un poquito más y descansa la frente donde hay pelo y respiro alargo ahí llevo bien esa pelvis esa cola hacia atrás siento ahí el sacro como desprendiéndose de la zona lumbar en la próxima inhalación voy arriba a gato apoyo en peines exhalo traslado peso a las manos sostengan un poquito la pelvis exhalo flexiono ahí codos para seguir bajando si molesta el hombro pueden apoyar más la pelvis y bajar no pasa nada flexionando codos activo un poquito ahí el suelo pélvico el abdomen levanto un poquito inhalando el pecho y la cabeza sin fuerza de brazos está la espalda activa puedo retener un poquito la inhalación exhalo empujo manos al piso se van estirando ahí un poquito los brazos inhalo voy con la cola hacia atrás y estiro exhalando de nuevo empujando dedito de los pies cualquier duda me dicen vayan yendo las que pueden lo van haciendo solas yo igual voy a guiar inhalando podemos ir a gato lento si si el movimiento es muy rápido y mecánico exhalando vayan abajo trasladando peso acostándonos boca abajo metan un poquito los codos cuando bajan quedan las manos pegaditas al pecho el pecho que se abre la espalda activa levanto inhalando un poquito sin fuerza de brazos y exhalando empujo manos ahí estiro un poquito y después inhalando sigo para gato y exhalando estiro atrás bien unas veces más solas en silencio lento como para respirar que no sea mecánico automático si la mente se va va a ser automático cuando están ahí abajo eso el pecho que se abre el abdomen está un poco activo y levanto sin fuerza de brazos cada movimiento que tiene una respiración y puedo ir ahí fluyendo la respiración estiro ahí hacia atrás bien sigan solas cuando lleguen boca abajo nos vamos a quedar un poquito ahí boca abajo pero sigan solas hasta que llegan boca abajo cuando llegan boca abajo pueden descansar con la frente en el piso y sentir un poquito ahí la respiración boca abajo eso no pasa nada es si vos seguís hasta llegar boca abajo cada una está en su práctica yo propongo y cada una lo va como asimilando a su práctica y a su tiempo y adaptando todo lo que necesite ahí la práctica es totalmente personal bien llegan boca abajo sientan la respiración sientan el abdomen sientan la frente que descansan sentimos ese contacto a la tierra bien entonces vamos a hacer lo mismo pero vamos a ir a domuca que la voy a guiar por si alguna no la conoce pero es lo mismo una parte solo que después vamos a llegar a domuca entonces inhalo levanto un poquito pecho cabeza sin fuerza de brazos exhalo empujo inhalo paso a gato quedan las manos donde están apoyo el dedito de los pies saco la cola y exhalo empujo manos para levantar rodillas podemos dejar talones arriba rodillas flexionadas y las manos bien presentes en el piso y vamos sacando la cola ahora bien hacia el techo bien hacia el techo puedo ir estirando piernas quizás pero puedo dejar talones arriba llevo estiones bien hacia el techo manos bien hacia el piso de nuevo esa espalda larga en a domuca entonces ahora estamos con las rodillas levantadas buenísimo respiro ahí alargando muslos activos como plegando ahí las caderas y llevando esos espiones al techo despacito en la próxima inhalación vamos a ir trasladando peso a las manos se va a armar como una tabla los hombros llegan a la línea de muñecas y sostengo ahí un poco la pelvis en la línea de los hombros como bien una tabla apoyo rodillas en el piso apoyo empeine inhalo y exhalando bajamos boca abajo como hicimos antes bien lo hacemos un par de veces ahí dinámico inhalo levanto un poquito pecho cabeza exhalo empujo manos inhalo voy a gato apoyo dedito de los pies saco la cola y levanto rodillas y armé ahí el perro mirando hacia abajo o a domuca donde lo que busco es estirar desde la pelvis desde los cistiones que van hacia el techo y las manos al piso no importa las piernas pueden flexionar rodillas pueden levantar talón buenísimo lo hacemos ahí una vez más inhalo traslado peso quedo ahí como una tabla un plano inclinado sostengo el abdomen que no se caiga inhalo apoyo rodillas empeines exhalo bajo boca abajo siguen solas ya conocen inhalo sientan cada respiración disfruten cada respiración vayan hacia domuca bien y me quedo ahí un poquito en domuca domuca es vanasana buenísimo bien ahí esos domuccas que veo después cada domuca pueden ir como avanzando en la postura quizás los talones van más al piso pero darle tiempo que el cuerpo se vaya también flexibilizando bien nos quedamos ahí en domuca no importa ahí Maru puede decir despacito vamos a apoyar rodillas en el piso y nos vamos a sentar un poquito ahí con la cola en los talones acá con el tronco largo y quedarnos un poquito acá si molestan rodillas si tienen taco pueden ponerlo debajo de la cola entre un pie y el otro o pueden poner este rollito entre los talones debajo de los glúteos es un instante que nos vamos a quedar pero si molestan rodillas le ponen altura entre talones y glúteos o me siento en otra postura quédense un poquito ahí sentadas con el tronco largo cerramos los ojos sentimos respirar después de este movimiento aflojen los hombros sintamos de nuevo ir alargando cada inhalación cada exhalación si es una tortura la postura se sienta en un cruce cómodo de piernas está todo bien sentimos ahí respirar nos detenemos a simplemente respirar y mirar todo quizás con más claridad con más amplitud pero la respiración requiere ahí mucha de nuestra atención para direccionar esas respiraciones para estar ahí en cada inhalación en cada exhalación bien despacito abrimos ahí los ojos vamos a levantar ahí la cola vamos a girar a sacar los pies un poquito hacia un costado para apoyar la cola ahora en el piso si estábamos en esta postura y vamos a hacer esta postura cola que puede ir en el piso o en el rollito ahora vamos a estar sentados sentadas siempre pueden poner un rollito o un taco debajo de la cola vamos a hacer vada con asana planta con planta si las rodillas caen hacia el piso cuando los talones estén más cerca de la cola va a ser más exigente el ángulo de las piernas para para las rodillas para el estiramiento cualquier cosa van alejando los pies me agarro los deditos gordos dos dedos pasan por adentro del dedo gordo del pie el pulgar de la mano pasa por afuera hago un anillo si este agarre cuesta me puedo agarrar de las piernas si me agarré de los deditos es como que tiro los pies los deditos hacia mí separándolos y el tronco está vertical no me voy hacia atrás vamos a ir descubriendo esos cistiones son como esos huesitos y vamos a buscar que la columna crezca desde ahí entonces no estoy no me caigo ahí no se me redondea la columna no estoy con el eje hacia atrás y vayan cerrando los ojos y volvemos a respirar ahí puedo llevar un poquitito el mentón al pecho lo que se llama yalandara banda cerrando un poquito la garganta vamos a buscar los hombros hacia atrás las rodillas hacia el piso y vamos a buscar como cada respiración crecer desde esos cistiones esos huesitos como dos líneas que van hacia las narinas en la inhalación y en la exhalación de las narinas hacia los cistiones por el costado de la columna que la respiración me ayude a que vértebra a vértebra se vayan acomodando las vértebras y la columna se mantenga con sus espacios en su verticalidad y descanso ahí en la respiración la escucho despacito la próxima vez que exhalen pueden ir soltando abren los ojos la pierna derecha va a quedar igual la pierna izquierda la van a estirar y la van a abrir hacia la izquierda ¿sí? ahí y pueden acercar un poquito el talón derecho al pulso quedó ahí una pierna estirada y hacia la izquierda y la otra muy parecida a cómo estábamos pueden poner altura debajo de la cola si sienten que es una tortura la postura si sienten que el tronco la columna se redondea seguimos con ese tronco hacia arriba coronilla hacia el techo vamos a sentir nuestra base de las piernas la pierna izquierda estirada pero la rodilla no está trabada el talón que apunta hacia adelante el muslo que está activo y vamos a colocar mano izquierda por delante o puntita de dedos puntita de dedos por detrás cierren los ojos y sigan inhalando y exhalando en esa columna que crece desde los sistiones hacia las narinas de las narinas a los sistiones en la exhalación vuelvan a la concentración si se distraen volvemos inhalo crezco exhalo suelto pero no que se derrumbe la columna suelto todo lo que está de más las manos me pueden servir como hacia la tierra para crecer también con la columna y en la próxima exhalación vamos a ir rotando un poco hacia la derecha como desde la profundidad de la columna rotamos en cada exhalación a la derecha y en cada inhalación crezco en cada exhalación roto un poquito más quizás ya no puedo rotar más pero es como la intención generé un ritmo inhalo alargo exhalo giro inhalo alargo fíjense que el isquión izquierdo no se levante lleven más peso a la pierna izquierda y si ya rotaron pueden girar la cabeza también por encima del hombro izquierdo sigo respirando quizás la postura ya se detuvo pero yo sigo en esa en ese movimiento más interno más sutil que me da la respiración parezco quieto quieta pero está todo en movimiento todo en expansión sientan ahí las narinas y despacito volvemos un poquitito no más vamos a quedar un poco rotados rotadas con la mano izquierda van a agarrarse la pierna izquierda o el muslo ahí yo quedé un poquito rotada rotada hacia la derecha y vamos a estirar el brazo derecho hacia el pecho y soltamos un poquito la cabeza bien lateral voy a empezar a sentir que hay más espacio en el lado derecho en las costillas derechas no es que quiero bajar la pierna no pero estoy ahí y ahí puedo llevar un poquito ese brazo derecho como hacia la izquierda para estirar ese lado derecho suelta en la cabeza estamos poniendo mucho foco también ahí en el cuello como se suelta en esas costillas derechas no tanto en querer bajar aflojen la cabeza las costillas derechas se abren como un acordeón pueden apoyar el antebrazo también si les es cómodo y despacito volvemos con el brazo con el tronco y vamos a agarrar por debajo de la rodilla izquierda para hacer un cruce cómodo de piernas y respirar un poquito ahí sentir de nuevo los dos cistiones sentir de nuevo las dos narinas llegar al eje la columna vuelve a su eje vuelven los discos vuelven los órganos y con la mano derecha vamos a tapar solo la narina derecha pueden taparla con perdón vamos a tapar la narina izquierda pueden llevar dedo índice y mayor a la frente y con el anular tapar con el cuarto dedo tapar la narina izquierda y vamos a inhalar y exhalar por la narina derecha o si tengo la mano izquierda puedo taparme con el pulgar de la mano la narina izquierda lo que sea cómodo no importa cómo se tapan lo importante es tapar un poco la narina derecha y respirar por la narina izquierda por la narina derecha perdón surya pranayama pranayama del sol ahí respirando desde ese isquión derecho a la narina derecha activando canales de energía que pasa ahí por ese costado activando el hemisferio izquierdo del cerebro hacemos ahí una respiración más y despacito aflojamos soltamos la mano observamos ahí un poquito las dos narinas y abrimos los ojos si teníamos altura la sacamos vamos a hacer solo un pasaje ahí a domuca podemos levantar las piernas cruzarlas levantar la cola apoyando los pies apoyo las manos levanto cola estiro una pierna estiro la otra y armé un poquito ahí a domuca me estiro ahí un poquito en esta domuca me alargo aflojo aflojo la cabeza inhalo flexiona un poquito rodillas y la rodilla izquierda va a venir entre las manos la rodilla pantorrilla traslado el peso a las manos y traigo ahí la rodilla cuando llego dejo caer el glúteo izquierdo al piso y traigo la pierna derecha me la agarro para traerla y seguir mirando ahí hacia adelante van a estar acá entonces vamos a armar esta postura al otro lado estiro la pierna derecha y la abro a la derecha y va a quedar la pierna izquierda flexionada con el talón cerquita del pulso pueden ponerse rollito pueden ponerse un taco quizás llegamos vamos a sentándonos en la postura y más rápido la pierna derecha activa los cistiones la columna larga mano derecha va a ir adelante mano izquierda atrás y primero cierro los ojos y respiro no voy a ningún lado todavía los deditos del pie derecho están activos talón hacia adelante muslo activo sientan peso en esa isquión derecho inhalo crezco exhalo suelto inhalo crezco exhalo suelto y en algún momento en la exhalación van girando un poquito hacia la izquierda con todo ese espacio que lograron en la columna con cada respiración y es con esa suavidad de la respiración y es con todo el tiempo no hay que llegar a ningún lado en la primera respiración se va llegando ahí en cada respiración una vez que roté un poquito giro la cabeza hacia la izquierda siento un poquito ahí esas narinas quizás llegué pero sigo respirando y despacito vuelvo pero muy poquitito sientan que las costillas derechas siguen apuntando al muslo derecho y apoyo la mano en la pierna o el antebrazo o la mano en el muslo y llevo el brazo izquierdo al techo y primero vamos a soltar la cabeza lateral oreja que quiere caer como al hombro derecho o el mentón cae al hombro lo que sientan cómodo para soltar la cabeza y empieza a sentir esa expansión en cada respiración en el lateral izquierdo y vaya va yendo el brazo izquierdo un poquito por encima de la cabeza hacia la derecha se empiezan a abrir esas costillas izquierdas ese pulmón izquierdo sientan respirar en ese pulmón izquierdo y soltar la cabeza y sentir esa narina izquierda y despacito vuelve el brazo tronco y la cabeza es lo último por inercia vuelve la cabeza y ahí cruzo la pierna derecha para hacer un cruce cómodo de pierna dejar ahí la columna larga llego y vamos a tapar ahora entonces la narina derecha que la podemos tapar con el pulgar derecho dedo índice y mayor quedan en la frente inhalo y exhalo por la narina izquierda chandra pranayama pranayama de la luna el jata yoga es este equilibrio en esta polaridad femenino masculino sol luna hacer no hacer sostener soltar buscamos ahí simplemente inhalar y exhalar por la narina izquierda y despacito vamos soltando ahí la respiración soltando la mano observando un poquito ahí las narinas y hacemos un último pasaje para un último ahí estiramiento saco la altura que teníamos volvemos a levantar los pies flexionar ahí un poquito rodillas si esto cuesta puedo hacer esto también giro los pies hacia un costado y apoyo las manos si no hago como la otra vez y voy a domuca y estiro ahí un poquito en adomuca adomuca no va todo el peso a las manos es como que alguien me está tirando de la pelvis de la cola hacia el techo para estirar y las manos se anclan a la tierra hacemos ahí una respiración más suelto la cabeza y despacito van a caminar un poquito con los pies como a la mitad del mar pueden acercar un pie a la mitad del mar el otro quedan un poco ahí con los dos pies ancho de caderas sueltan ahí un poquito el tronco las manos están en el piso si no llegan flexionen las piernas pero que las manos tengan un apoyo suelto ahí un poquito la cabeza bien y vamos a flexionar la rodilla para bajar la cola y ahora sí vamos a preparar la postura de meditación coloquen bien un taco un almohadón como para armar una postura de meditación que es importante tener altura debajo de la cola y que las rodillas queden un poco por debajo de la línea de cadera pueden poner un bolster por ejemplo acá puede ser acá bien y vayan encontrando vayan cerrando los ojos a medida que encuentren y nos quedamos ahí un poquito llegando a la postura sintiendo cómo están ahora llegando a la comodidad de la postura vuelvan a sentir esos isquiones y la columna que crece desde ahí vuelvan a sentir ese equilibrio entre sostener pero también soltar pero que soltar no sea como tirarnos en un sillón sino que sea sosteniendo ese eje esa alineación del tronco en la alineación permitimos que el cuerpo descansa los órganos la columna y sientan ahí cada inhalación cada exhalación vuelvan a sentir ahí las narinas y vamos a volver a llevar la mano derecha a la nariz vamos a hacer otro pranayama que es nadisodana que también equilibra estos nadis nadis son canales de energía los dos más tres famosos idala pingala que van a la derecha a la izquierda entonces ahora puedo poner el pulgar de la mano derecha en la narina derecha dedo índice y mayor en la frente anular cuarto dedo narina izquierda vamos a destapar la narina derecha para respirar un poquito por la narina derecha y vamos a comenzar inhalando entonces exhalamos inhalo respiro por la narina derecha tapo la narina derecha puedo hacer una mini retención y exhalo por la narina izquierda vuelvo a inhalar por la narina izquierda tapo la narina izquierda puedo hacer una mini retención y exhalo por la narina derecha ahí completamos un ciclo vuelvo a inhalar por la derecha siempre inhalo por la misma que había exhalado exhalo siempre ahí por la contraria sigan solas después inhalo de nuevo por la izquierda y exhalo por la derecha sientan la respiración sientan como está sientan las narinas descubran ese aire entrando por las narinas el recorrido que haga estén ahí en el recorrido que hace la respiración y en las sensaciones que despiertan cada respiración estar abiertos abiertas a esa infinidad de sensaciones de posibilidades de la conciencia que está ahí en el cuerpo en la mente en nosotros dejar que se despierte se releve esa conciencia la próxima vez que exhalen por la narina derecha van a finalizar ese ciclo y soltar el pranayama sueltan ahí las manos queda la respiración y la sensación en las narinas sientan como la respiración limpiando cada orificio ahí del rostro limpiando la mente el cráneo dejen que se dibuje esa sonrisa en el rostro con esa alegría de solo respirar y nos quedamos en silencio observando y sintiendo esa alegría de solo respirar bien y van a permanecer ahí sentadas fíjense si tienen que modificar algo en la postura para poder permanecer un ratito más en esta posición tomate ahí un tiempito de reacomodar la postura vamos a si tenés un poquito ahí de altura debajo de la pelvis mejor para asegurar el anclaje de la pelvis buscando que los dos isquiones estén bien perpendiculares a esa altura en la que estás vamos a tomar chimudra índice y pulgar en contacto con las palmas hacia abajo o hacia arriba como mejor te resulte permaneces con los ojos cerrados y una vez que encontraste bien el apoyo de los dos isquiones esos dos puntitos como dos clavitos que te enraizan hacia la tierra vas a buscar que los hombros queden por arriba de esos dos puntitos la coronilla apunta al cielo como fuerza opuesta los isquiones apuntan hacia el centro de la tierra y entre esas dos fuerzas opuestas el tronco que crece infinitamente una sutil tracción coronilla al cielo y los isquiones a la tierra el rostro liviano sostenemos esa sonrisa en el rostro y buscamos desde el anclaje de la pelvis y la firmeza de las piernas suavizar completamente el tronco la espalda los hombros la musculatura de la cara soltar el maxilar los labios la lengua que se ensancha y la respiración que sigue muy presente ya soltando el control dejando que se establezca una respiración natural un ritmo natural propio donde vamos a dejar que la mente repose en ese ritmo natural la mente reposa en el cuerpo y reposa en cada inhalación consciente y en cada exhalación consciente suavizar completamente la espalda desde la piel hacia adentro suavizar el contacto del índice con el pulgar este gesto chin mudra que representa la integración mente-cuerpo que representa la unión mente-cuerpo recordando que yoga quiere decir unión unión mente-cuerpo y así reconocerte como parte de un todo esa unión mayor y permitimos que la mente descanse en el cuerpo que descanse en cada sensación del cuerpo la mente reposa en la quietud del cuerpo en la quietud de la respiración pudiendo experimentar calma calma yoga es el arte de calmar la mente de aquietar la mente para poder descansar en nuestra propia naturaleza naturaleza la calma la plenitud es tu propia naturaleza cuando la mente se calma podemos reposar en nuestra naturaleza de seres plenos tranquilos y así comprender la definición de yoga que más nos gusta yoga es un camino de autoconocimiento a través de la práctica y de la reflexión un camino de autoconocimiento el conocimiento de nuestra real esencia a través de la práctica y de la reflexión porque yoga no es parar de pensar no es reprimir la mente yoga es iluminar la mente para que podamos tener pensamientos más claros más luminosos más sátvicos que nos permitan reconocer nuestra real identidad por eso todo lo que hacemos en la práctica apunta para el ser todo absolutamente todo y así el yoga se convierte en una forma de vivir la vida te invito a que juntes palma con palma por delante del corazón vamos a finalizar esta práctica cantando el mantra om tres veces que es el mantra que apunta hacia el ser shanti tres veces shanti quiere decir paz paz para vos paz para el grupo paz en el mundo y namaste la paz el ser que me saluda a la paz el ser que hay en vos vamos a inhalar profundo primero y a exhalar despacito inhalamos para cantar a la paz a la paz OM OM SHANTE 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 Namasté Muchas gracias por estar ahí Ahora un espacio de preguntas acerca de la formación así que cualquier cosita que quieran yo empiezo hablando cualquier cosita que quieran parar activan el micrófono y preguntan entonces el profesorado en la escuela tiene una duración de dos años son dos años de formación como les dije antes pueden entrar en la página de la escuela www.eshova.com.ar y ahí pueden descargar el programa está para descargar el programa son dos años el encuentro es serán los días miércoles de 15 a 30 a 18 horas a través del Zoom como ahora cuando transcurra más o menos un mes de la formación a partir del grupo que se haya formado les vamos a preguntar quienes tienen la posibilidad de hacerlo en forma presencial esto lo de lo presencial es en Cava ¿sí? algunas clases presenciales en Miramar va a haber ¿sí? pero la mayoría de las clases presenciales van a ser en en Cava entonces cuando avance ya la formación a partir de los que quieran hacerlo en forma presencial vamos a armar grupitos para poder hacerlo en forma presencial ¿sí? en una sala grande cuya capacidad permite que haya 20 personas cómodas con el distanciamiento social que se pide pudiendo cumplir el protocolo hay clases que siempre van a ser online que son las clases de anatomía y filosofía la formación se divide en tres materias básicas una de las materias es la pedagogía del yoga teoría y pedagogía del yoga que incluye cómo dar clases cómo enseñar las posturas todo lo que tiene que ver con la práctica ¿sí? clases también más avanzado el segundo año ya también un poco de yoga terapia esa es la materia que damos con con Mati la otra materia es anatomía y fisiología que la da el kinesiólogo y profesor de yoga también Luca Chami y la otra materia es filosofía que la da la profesora Rosana Pedrazzini donde estudiamos concretamente el texto los yoga sutras de Patanjali ¿sí? que es uno de los textos sagrados fundamentales en la en la formación de un de un profesor anatomía y filosofía van a ser siempre online quizás alguna de las clases de anatomía la hagamos presencial también ¿sí? pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante entonces aunque se haga presencial se va a estar dando también la clase por Zoom o sea que si vos no podés ir por ejemplo los que están en Miramar o porque estás trabajando Grisel que estás ahí trabajando y llegás en realidad llegás más a lo virtual o Andrea por los contados con tus niños por más que sea presencial lo podés hacer online en tu casa ¿sí? siempre va a ser online siempre más la posibilidad de poder hacerlo presencial pero esto una vez armado el grupo lo vamos a ver ¿sí? o sea que la formación arranca formalmente el 7 de abril por Zoom a las 15.30 que ya ahora de aquí a poco les mandamos un mail con el ID para entrar ¿sí? la contraseña siempre va a ser es yoga 2020 le vamos a mandar el ID para el encuentro de los miércoles o sea estén atentos siempre atentos a los mails porque les va a llegar mucha info por mail y todas las clases van a quedar registradas van a quedar grabadas todas las quedamos con Matías las de filosofía las de anatomía todo va a quedar grabado y ustedes van a poder entrar al Zoom de la escuela y ahí van a tener la clase grabada y van a poder descargar además todo el material didáctico que se da en cada clase los Power todo el material ustedes van a acceder y lo van a poder ir descargando constantemente ¿sí? yo les voy a mostrar un momentito acá voy a compartir para que vean lo que es el Zoom de la escuela perdón el campus el campus perdón perdón el campus el campus de la escuela ¿sí? si no se ve me dice ¿no? se ve ahí por ejemplo esta es bueno en realidad esta es la clase de segundo año que es la que ya está cargada ustedes entran al campus y cada en cada clase van a tener por ejemplo acá los Powers las tareas que les vamos a pedir pueden ir para que vayan descargando los videos que les vamos a pasar de anatomía de práctica este campus ustedes van a tener acceso se van a poder loguear y entrar al campus entonces no pasa nada si no podés estar en una de las clases ¿sí? no te vas a perder nada ninguna información como les decíamos recién lo importante es que puedan estar en forma presencial porque obviamente ocurren cosas distintas esta posibilidad de preguntar de estar ahí más más presentes tienen que tener el material que es la alfombrita los tacos porque los vamos a usar no solamente en las clases sino los días miércoles para lo que es la pedagogía de la práctica durante la durante la formación les vamos a pasar por adelantado las materias que van a tener cada miércoles ¿sí? esto sobre todo porque a veces pasa que nos preguntan hoy tengo menos tiempo para almorzar puedo almorzar antes de la de la clase sí almorzá tranquila porque vas a ver filosofía ¿sí? ahora si después vamos a hacer práctica y venís con la panza llena es un poco incómodo entonces van a tener toda esa info y además como para que ustedes puedan ir también adelantando saber que si van a ver filosofía poder repasar lo que estuvieron viendo la clase anterior para que estén preparados para esa clase y después y después me preguntaban evaluaciones evaluaciones vamos haciendo constantemente a los por ejemplo a los 3 4 meses hacemos una primera evaluación generalmente las evaluaciones es con libro abierto grupal porque no es una evaluación donde nos vamos a calificar con un 10 con un 9 con un 8 es el momento donde vos te vas a evaluar donde estás parada que pudiste asimilar que no pudiste asimilar donde estás más floja donde necesitas reforzar no nos interesa evaluarlas en cuanto al contenido si respondieron bien o mal lo que nos interesa es que puedan asimilar los conocimientos entonces las evaluaciones son constantes pero tienen que ver más con esto para que vos puedas ir viendo qué estás asimilando y hay un diálogo constante abierto con todos los profesores constantemente nos pueden mandar mail Vero Mati Luca Rosy no entendí esto me podés constantemente hay un diálogo abierto además que tienen todo el material en el campus hay un diálogo abierto constante realmente nos interesa a la escuela nos interesa que aprendan y que cuando terminan los dos años de formación tengan la tranquilidad de poder dar clases que tengan todas las herramientas todo el material que no tengan miedo el miedito siempre cuando arrancas a dar clases es inherente al ser humano y en un punto está bueno porque el miedo hace que seamos más responsables pero no un miedo que te paralice entonces que tengan todas las herramientas para que puedan como yo digo siempre salir de la cancha con tranquilidad y siempre estamos ahí apoyando las necesidades pedimos bastantes tareas también pedimos cada tanto vamos pidiendo tareas que son tareas también que tienen que ver para repasar reforzar entonces alguien me preguntaba bueno cuál es el requisito para hacer la formación no pedimos ningún requisito ningún requisito lo único que pedimos es compromiso y ganas lo único somos todos grandes todos estamos eligiendo hacer una formación estudiar entonces es solamente eso comprometernos con con el estudio siempre decimos que el yoga nos da en función de lo que le damos al yoga el yoga es muy generoso es muy generoso pero requiere de compromiso el compromiso ojo que no es solamente la práctica de hacer posturas no pasa solamente por eso el compromiso pasa por la práctica constante como les decía en esta meditación el yoga pasa a ser forma pasa a ser parte de nuestra vida en realidad pasa a ser nuestra vida es una forma de vivir la vida entonces es mucho más que asanas mucho más que pranayama incluso mucho más que meditación todo eso son experiencias todo bien Andrea el yoga se van acumulando un montón de experiencias pero el yoga es mucho más que una experiencia el yoga llega para transformarnos es así nos transforma y por ende se transforma nuestra vida así que a mí me gusta decir que cuando empezamos una formación lo que empezamos a hacer es empezamos a compartir un proceso del cual los profes las vamos a acompañar un proceso en el cual también nosotros somos partes porque cada formación que arranca entramos en un proceso porque para nosotros también es un aprendizaje cuando empezamos a acompañar un grupo se abre también un nuevo aprendizaje así que ustedes también empiezan a ser parte de nuestro proceso de transformación porque el aprendizaje sabemos que es circular entonces constantemente estamos ahí en ese viaje de transformación y para nosotras nosotros es nada es re importante cada grupo que empieza es súper lindo porque empieza un viaje nuevo para nosotros también así que bueno preguntas lo que me gustaría que les quede claro es que el encuentro va a ser los miércoles de 15.30 a 18 horas somos muy puntuales empezamos muy puntuales y terminamos puntuales siempre les pedimos que entren 10 minutos antes al Zoom o en el caso cuando sea presencial que lleguen cuando es presencial les pedimos un poquito más 15 minutos mínimo terminamos puntuales entonces el tronco de la formación es los días miércoles más las clases prácticas regulares que la cuota incluye pase libre online pueden tomar todas las clases que quieran online con esa cuota cuando se anoten ustedes tienen ahí en la página toda la propuesta de clases los distintos horarios cuando eligen un horario le escriben a la profesora o al profesor correspondiente le dicen yo estoy haciendo la formación me voy a anotar en tu clase y para que le pase el ID de esa clase ¿sí? las clases presenciales se abonan aparte no están incluidas en la cuota esto es a partir de la pandemia porque estamos muy limitadas muy limitados en la escuela en Cava y acá en Miramar también en el espacio que podemos de la cantidad de gente que puede entrar por protocolo en una sala entonces antes la cuota incluía la presencial pero ahora las tenemos que cobrar aparte ¿sí? con un arancel más económico para los que hacen la formación ¿sí? de lo que aparece en la página lo presencial son 500 pesos menos yo no me acuerdo ahora la verdad cuánto cuesta una vez por semana presencial no sé si Mati te acordás yo ahora no lo tengo presente 2.800 así que profesorado 2.300 ahí está buenísimo ¿sí? un ejemplo una vez por semana una vez por semana al mes para ustedes sería 2.300 la presencial ¿sí? y si no online todas las que quieran pase libre las clases esas clases regulares también las grabamos y se las mandamos ¿sí? o van a estar en el campus eso todavía no está muy definido pero si no están en el campus se las mandamos por WeTransfer para que las las descarguen la idea es que estén en el campus también entonces les pedimos por lo menos mínimamente que tomen dos clases online prácticas ¿sí? mínimo dos clases pueden hacer todos los días pero mínimo les vamos a pedir que tomen dos clases es muy importante es muy importante la 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 clase de los miércoles se complementa sí la clase de los miércoles se complementa con las prácticas regulares ¿sí? es muy importante no es solamente los miércoles si haces solamente los miércoles te vas a quedar con un gran hueco en la formación porque hay un montón de cosas que se ven en las clases regulares que no los vemos en los miércoles hay un montón de ejercicios de prácticas que se ven en las clases regulares y todo el tiempo vamos a estar remitiéndonos para armar una clase para comprender cómo se arma una clase por qué se arma así por qué empezás así por qué seguís así por qué terminás así eso lo vas a ir entendiendo en las clases regulares ¿sí? entonces se complementan es muy importante sí no sé quién me dijo que quería hacer una pregunta ¿Paula creo? no Andrea sí no ¿qué tal? ¿cómo estás? yo tengo dos preguntas en realidad para hacerte primero muchísimas gracias por todo lo que dijiste es muy explicativo la primera pregunta es a los efectos prácticos míos yo estoy trabajando en un colegio y después voy a empezar a cursar una licenciatura de complementación de estudios entonces necesitaría saber si para organizarme los horarios qué días o qué momentos son qué horas mejor dicho son las clases prácticas aparte de esta de los miércoles digamos como para poder organizarme para ver si efectivamente lo puedo hacer o no porque vengo como medio encajando piezas y esto es algo que ya lo pospuse mucho y lo quiero hacer entonces ¿eso está en la página? ¿eso entrás en la página? hay un montón de horarios Andrea no creo que no puedas no hacerlo porque hay un montón de horarios hay a la mañana a las 9 de la mañana hay a la una y media hay a las 12 del mediodía hay a las 7 de la tarde todos los días prácticamente a las 18 o sea hay una gran variedad de oferta de horarios pero ahí entrás a la página y mirás ¿sí? entonces a la página donde dice horarios ahí vas a encontrar todo bien después la otra pregunta que yo te quería comentar es mis papás vienen en España entonces yo siempre estoy barajando la posibilidad de volver para allá a vivir y creo que esto yo ya te había preguntado si el título me avala a dar clases en el extranjero o si yo después me puedo meter en alguna federación internacional de yoga o algo porque la verdad que me gustaría eso tenerlo en cuenta porque muy probablemente de acá a dos años yo me vuelva para España entonces necesitaría que esto me juegue en función de eso mira Andrea te voy a decir algo como eso me habías dicho el yoga no existe en Argentina no es una enseñanza oficial ¿sí? entonces perdón pero yo no me gusta hablar mal de otros de otros lugares que dan formación de yoga pero la realidad es que es una chantada cuando te dicen que el título tiene reconocimiento internacional ¿sí? porque eso no existe vos el título que vas a recibir de la escuela es un título privado con ese título vos vas a España y podés dar clases perfectamente ¿sí? te doy el ejemplo mi sobrina que es una que se formó acá en la escuela y además ella fue docente de la escuela de anatomía en los años anteriores ella está actualmente viviendo en Francia y está dando clases tranquilamente ¿sí? no es que tenés que revalidar el título eso es para para las para las carreras universitarias ok no vas a tener ningún problema hay de hecho hay dos alumnas que están en Barcelona actualmente dando clases de yoga también con el título de la escuela no vas a tener ningún problema ¿sí? digo porque a mí o sea vuelvo a decir no me gusta hablar de esto pero es un engaño de la hay una federación internacional de yoga que no existe como tal la verdad es si la escuela podría tranquilamente también ser una federación internacional es una cuestión de de poner nombres no sí sí es que justamente yo lo que vi es que después incluso eso es un como tenés que hacer un pago aparte digo pero esa era mi duda porque necesito que me sea funcional así que la información que me das está perfecta sí para que no te no te engañen con eso porque no realmente no es necesario no es necesario perfecto Andrea dos clases semanales más la presencial de los miércoles es lo mínimo que se pide sí Andrea es eso lo mínimo los miércoles más dos clases semanales sí ahí que puede ser online o presencial ¿tá? sí también pueden hacer por ejemplo una clase presencial si tienen la posibilidad está bueno poder hacer presencial quizás haces una presencial y tomás otras online ¿sí? o una presencial y una online o una presencial y todas las que puedas online ¿tá? ¿hay alguna otra preguntita? los trabajos pero cuando vos decís que tenemos tareas que son trabajos prácticos se escucha lo que pregunta María acércate María mira así así la puedes aquí estamos hola ¿cómo están? le preguntaba Vero con respecto a los trabajos prácticos si hay que entregarlos si son en forma oral ¿cómo es el tema de los trabajos prácticos? generalmente son son escritos escritos en los trabajos en los trabajos los tienen que presentar después nos vamos a aplicar una forma de recargarlo directamente en el campo si se hace una tarea o los pueden mandar por mail también pero generalmente los tienen que entregar los tienen que entregar después también empezamos más o menos a mitad de año como esto que les decía como nos interesa que realmente puedan dar clases que se sientan con seguridad a mitad de año más o menos les empezamos a pedir que hagan unas guiadas empezamos con el Salud al Sol una vez que aprendemos a guiar el Salud al Sol bueno ustedes los empiezan a guiar a los compañeros se arman grupitos de compañeros generamos mucho también que se formen grupos para que se relacionen se conozcan se junten a estudiar nos gusta fomentar muchísimo eso que se junten a estudiar porque la realidad es que cuando te juntás se potencia muchísimo el estudio se potencia además porque hay alguien que aporta algo alguien que entendió alguien que no entendió se hace mucho más creativa la formación armamos grupitos por ejemplo Maru Silvina Grisela y Andrea se tienen que juntar para hacer una guiada bueno dentro de un mes tienen que hacer la guiada ok se juntan se pasan los celulares se juntan en Zoom se juntan en sus casas y dentro de un mes el grupito formado por ustedes cuatro guía una práctica ¿sí? y después vamos haciendo otras practiquitas una postura y es la forma también de memorizar todo lo que vamos dando ¿sí? nos gusta muchísimo eso yo soy re hincha que se junten se pasen los celulares los mails es súper importante es muy importante y después está también en el campus estamos entrenando campus así que tampoco lo sabemos manejar mucho la realidad después de tal foro bueno cuando sepamos cuando aprendamos bien con Mati todo lo del campus parece que es muy rico también ahí participar en el campus pero bueno por ahora vamos paso a paso aprendiendo también nosotros a manejar el campus Mati si vos querés aportar algo que yo me esté olvidando algo que consideres esencial yo lo que me había anotado ya lo la sala presencial cuando nos juntemos está en colegiales muy cerquita de la escuela en realidad la escuela yoga la escuela yoga está en la calle con esa entre Virrey Arredondo y Olaguer y Feliu y esta sala que es grande que es de una amiga también profesora de yoga está en Superi y Arredondo en colegiales esto para bueno para cuando sepan depende del grupo que se arme también alguna vez puede ser en la escuela eso lo vamos a ir viendo lo que les decía es que concretamente arrancamos el 7 de abril pero nuestra idea es el 31 de marzo ya hacer una reunión por Zoom con el grupo formado que seguramente después se forma más gente se junta más gente para ir presentándonos así el 7 de abril ya podemos arrancar con la formación entonces el 31 es se van a presentar nos van a contar un poquito cuál es su experiencia por qué hacen la práctica eso entonces el 31 de marzo va a ser la primera juntada si no podés estar arrancamos el 7 de abril por Zoom y les pasamos el ID Mati o si quieren hacer preguntas no no dijiste todo creo que bastante claro pero eso no sé si hay preguntas o algo comentarios está todo muy claro yo había preguntado para el 31 nos manda una mail con el acceso a ingresos los que ya están anotados bien los que deciden anotarse todavía que no si no están anotados me mandan un mail a info arroba el yoga punto com punto ar donde ya se conectaron y ahí les voy contando cómo seguir si si no estén atentas ya hoy es 13 si ya en 10 días más o menos mando el mail con con el ID para que les va a quedar va a ser siempre el mismo de acá a dos años va a ser siempre el mismo ID no iba a decir bueno quizás el año que viene ya nos podemos juntar todas relajadamente este sin pandemia por medio ojalá pero el compromiso va a seguir siendo igual online porque quizás arrancamos online también vamos a mantener este compromiso porque si no algunas van a quedar afuera entonces siempre va a seguir online por lo menos esta formación la clase del 7 empezaría con práctica no la clase del 7 voy a hablar bastante la clase del 7 va a ser una charlita también voy a hablar bastante vamos a hacer una práctica pero que no requiere podés comer tranquila pueden comer tranquilas el 7 de abril porque no las vamos a poner patas para arriba ni nada raro van a poder comer se desgaza se desgaza haciendo yo que se desgaza si a ver más de curiosos quienes están ya anotadas acá que yo recuerdo Grisel Andrea Silvina a la online no sé cuál preguntó no online sí arrancamos todo online así que o sea yo ya apagué la inscripción no sé si esa es la pregunta sí sí las que estaban eso anotadas decididas sí para adentro yo tengo que ver los horarios de las clases prácticas perfecto perfecto sí mira tranquila Andrea cualquier cosa me consultás también me escribís no creo que tengas problemas con con los horarios este porque hay mucha la verdad que hay mucha eso en este tiempo también las que que no están anotadas si tienen alguna duda y surge cualquier pregunta o duda le pueden escribir ahí a Vero y bueno y estamos ahí pero 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 bueno eso también en el canal de YouTube de la escuela hay bastantes videitos clases pueden entrar y conocer un poquito también entrar a la página y leer hay bastante info en la página también sobre la escuela sobre la forma que tiene la escuela sobre si bien la escuela no tiene un linaje en particular porque no es que seguimos un linaje determinado hay una hay una tendencia que la pueden pueden ir leyendo bastante en la página hay mucha info así que bueno a ver está el chat pero bueno si alguien se quedó yo no estuve mirando todo el chat si alguien ah práctica perfecto este pero como dijo Mate si queda cualquier otra duda me escriben por supuesto y ahí nos sacamos las dudas gracias por todos bueno gracias a ustedes en realidad por por estar no quieren hacer ninguna otra preguntita no todo claro gracias pero no gracias a ustedes muchísimas gracias por por estar y y estamos en contacto si estamos siempre ahí un canal abierto nos vemos el 31 o en las clases las que ya están practicando ah las que ya están anotadas o sea ya en abril desde el primero de abril ya ahí empiezan a habiendo pagado la cuota ya empiezan a correr el online libre si el pase libre ok ya desde el primero de abril ya buenísimo bueno nos estamos viendo gracias 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 ustedes ¡Gracias!